La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven con nosotros esperando al Señor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven con nosotros esperando al Señor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven con nosotros esperando al Señor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven con nosotros esperando al Señor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven con nosotros esperando al Señor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven con nosotros esperando al Señor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven con nosotros esperando al Señor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven con nosotros esperando al Señor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven a la iglesia, ven a la iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias!